Música No quiero partir sin tu adiós, ni marcharme tan triste aunque sea por favor Dame el adiós que me ofreciste y no me dejes triste sin escuchar tu voz Amor, quiero que tú sepas que siempre te amé Aunque de mí tú te burlaste, nunca te olvidaré Partir sin tu adiós, es como perderlo todo Dime adiós amor, aunque sea de ese modo Partir sin tu adiós, es como perderlo todo Dime adiós amor, aunque sea de ese modo Ay hombre, ¿por qué me dejaste solito mami? No quiero partir sin tu adiós, ni marcharme tan triste aunque sea por favor Dame el adiós que me ofreciste y no me dejes triste sin escuchar tu voz Amor, quiero que tú sepas que siempre te amé Aunque de mí tú te burlaste, nunca te olvidaré Partir sin tu adiós, es como perderlo todo Dime adiós amor, aunque sea de ese modo Partir sin tu adiós, es como perderlo todo Dime adiós amor, aunque sea de ese modo Partir sin tu adiós, es como perderlo todo Dime adiós amor, aunque sea de ese modo Partir sin tu adiós, es como perderlo todo Dime adiós amor, aunque sea de ese modo